Cuenta bien, cuenta bien, bendición me juro tiene Cuenta bien, cuenta bien, lo vuelo ya viene Cuenta bien, cuenta bien, bendición me juro tiene Cuenta bien, cuenta bien, bendición me juro tiene Cantando esta melodía, que yo me alegro y me divierto A ritmo de esta rica guajira, lo que te traigo es el sabor Aprovechate mi negra, la vida es corta, hay que gozar Cuenta bien, cuenta bien, bendición me juro tiene Cuenta bien, cuenta bien, lo vuelo ya viene Cuenta bien, cuenta bien, bendición me juro tiene Cuenta bien, cuenta bien, lo vuelo ya viene Voy a contar una historia Es la de los hermanos Fruco Fue un día de fiesta, la fiesta religiosa Pero cuando los chicos se pusieron a soñar La tierra de su padre Martinica Y al amanecer tomaron café Cuenta bien, cuenta bien Bendición de juro tiene Cuenta bien, cuenta bien Lo bueno ya viene Cuenta bien, cuenta bien Bendición de juro tiene Cuenta bien, cuenta bien Lo bueno ya viene Pero un día que está hablando con mi tío Me ha dicho que la vida es muy dura Pero lo he dicho mi compañero No te apures mi tío La vida es muy dura señores Pero solo papas, yo solo papas, yo es el dueño Cuenta bien, cuenta bien Bendición de juro tiene Cuenta bien, cuenta bien Lo bueno ya viene Cuenta bien, cuenta bien Bendición de juro tiene Cuenta bien, cuenta bien Lo bueno ya viene 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 Lo bueno solo vale la pena Lo bueno ya viene Que está lo bueno, lo bueno ya viene Lo bueno ya viene Aprovechate mi negra Lo bueno ya viene Pero no te apures mi tío Lo bueno ya viene Pero Ralbo te quite para mi Lo bueno ya viene Yo te quito el sitio Lo bueno ya viene Oye Pablito te quito el piano Lo bueno ya viene O sea, aprovechate Pablito Lo bueno ya viene No, 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 no Así Y ahora con ustedes El príncipe del piano en Martín y Casino Es seguro lo que voy a decir Pablito 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 Mucho sabor Y mucho pablito ¡Ah! ¡Ah! No puedo ya, no puedo ya, no puedo ya, no puedo ya No puedo ya, no puedo ya, no puedo ya